La Navidad es por eso que Carabineros realiza un positivo balance respecto de esta importante fecha y ya también prepara un operativo especial para la celebración de fin de año. Tenemos el contacto con el periodista Alejandro González que nos va a comentar más detalles de este tema. Adelante Alejandro, muy buenas tardes. Así es, estudios, muy buenas tardes porque un balance positivo hizo la autoridad, en este caso por supuesto Carabineros, respecto de estos días de fiestas, específicamente Navidad, Nochebuena y Navidad, respecto de la comuna y la provincia de San Antonio. Para eso estamos con el subcomisario de Carabineros de San Antonio, Capitán Mauricio Guzmán. Capitán, bueno, cuéntenos sobre este balance positivo por lo demás. Sí, efectivamente acá, operativamente, el año pasado tuvimos mucho mejor estadística respecto a los delitos. Hubo una disminución bastante. Eso sí, hubo servicios preventivos más intensos que el año pasado. Por la parte vehicular también, el flujo vehicular que hubo de personas que transitaban a esta comuna fue menor que el año pasado. La verdad es que, en suma, tuvo una muy buena Navidad por la parte policial acá en la unidad. Se notó la presencia de Carabineros, pero también se notó, por supuesto, la afluencia de público, especialmente los días 24 y 25, que estuvo repleto el centro de San Antonio. Sí, bueno, hubo un aumento considerable. Los últimos días de flujo de gente, ya el último día producto de la lluvia, una disminución en la tarde, pero tanto en la mañana ese día como el día anterior, bastante flujo peatonal en el sector céntrico. En lo que refiere a los delitos contra la propiedad, Capitán, se registraron una baja, usted lo mencionaba. ¿Hay algún término? Sí, tuvimos un aumento, sí, de lo que son los detenidos por hurto, específicamente lo que son tiendas comerciales, pero delitos en la vía pública, muy pocos. La verdad, completamente el año pasado fue muy poco y, lógicamente, siempre hay un aumento respecto a los delitos que son de las tiendas comerciales o en mercados, productos de los mismos hurto se producen en tiendas, en el interior y no en el exterior de las tiendas. Finalmente, Capitán, ya comienzan los preparativos y el trabajo para lo que va a ser la fiesta de año nuevo, obviamente el refuerzo, también policial desde ese punto de vista. Sí, ya están planificados los servicios a fin de año, se han hecho bastantes reuniones con las personas y organismos comprometidos en lo que son los fuegos artificiales y nosotros tendremos que tener gente ya apostada en las principales partes donde se van a ver los fuegos artificiales en la comuna. En ese mismo sentido, como autoridad fiscalizadora también, ¿hay harto trabajo por hacer? Sí, bueno, la autoridad fiscalizadora abarca lo que es Santo Domingo hasta El Garro, ya que todas las comunas acá cercanas tienen sus propios fuegos artificiales, tienen que fiscalizar tanto delante, durante y después de los fuegos artificiales. También recordando nuevamente de los fuegos artificiales, que está prohibida su venta y la verdad que no existen fuegos artificiales que vendan en comercio que sean ofensivos. Todos pueden producir algún tipo de problema, quemamos a los niños sobre todo. En ese mismo tema, ¿hace un llamado a la comunidad a denunciar también la venta y comercialización? Sí, ya habíamos hecho una campaña anteriormente con otros medios también, producto que entregue la gente información respecto a la venta clandestina e ilegal de ventas de fuegos artificiales. No voy a registrar en todo caso ningún tipo de problema ni tampoco de comiso de esta especie. Hay entonces los detalles respecto de este positivo balance de lo que fue Nochebuena y Navidad de parte de Carabineros, por supuesto, y todo lo que van a ser los preparativos de cara al Año Nuevo, por supuesto con los refuerzos en las calles y también principalmente en los puntos donde se van a lanzar, donde habrá espectáculos de fuegos artificiales a lo largo de la provincia. Con esta información volvemos al estudio. Muy buenas tardes.